Domingo 12 de junio del 2022 y por primera vez en varios meses el presidente Pedro Castillo al fin concedió una entrevista y lo hizo en el canal del gobierno, es decir TV Perú. Tengo que reconocer que me ha sorprendido, notablemente. Estoy en shock. Sí, he visto un presidente solvente, un presidente sereno, un presidente con confianza en sí mismo, contestando con soltura todas las preguntas del periodista. Sinceramente me ha gustado ver al presidente así. Porque tengo que reconocer que después de su conferencia, su discurso en Estados Unidos, yo personalmente quedé muy tocado, muy tocado con el discurso que dio. Pero hoy día me ha dado una gran alegría. Por supuesto yo deseo lo mejor para el Perú, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, si le va bien al presidente, le va bien al Perú. Ha respondido sobre el asunto de Zarratea, se le ha cuestionado sobre el cumpleaños de Alondra y la fiesta que le organizaron, supuestamente la señora Carelin, sobre los cuestionamientos sobre el gabinete a la sombra, sobre traicionar la confianza de algunos ministros o de gente cercana a él, sobre por qué no ha dado entrevistas hasta ahora, sobre ministros y personal cuestionado. Ha respondido también sobre el Congreso, sobre la agenda propia que tienen algunos congresistas, especialmente los golpistas. Ha respondido también sobre el tema de la reforma agraria, sobre los logros de la vacunación, algo muy importante como son las ollas comunes, la inseguridad ciudadana, y también sobre los presidentes que ha tenido el país y que han acabado en la cárcel. Sinceramente, he visto un presidente que me da mucha alegría que empiece a dar, en primer lugar, entrevistas, que es sumamente importante, y que lo haga así, tranquilo, sereno. Estoy muy sorprendido, amigos, muy sorprendido. La verdad que, si analizamos la última entrevista que él dio, hay un abismo. Hay un abismo. No cabe duda que el presidente es inteligente, porque de la última entrevista a la que da ahora, se nota un abismo. Y eso significa que está aprendiendo. Ojalá. Sinceramente, por el bien del país, y del propio presidente y su familia, deseo lo mejor para el presidente. Para mí, ha sido un shock, como lo repito, y me he tenido que sobreponer, porque no me lo podía creer cuando he escuchado la entrevista. Y a pesar de que lo he criticado durísimamente estos días, yo me prometí a mí mismo y a ustedes, queridos amigos, siempre y en todo momento, decir la verdad. Y hoy sería totalmente injusto no reconocer lo que yo considero un avance importante del presidente en su relación con la prensa, en su solvencia al contestar, al responder, en la serenidad ante preguntas muy difíciles. Ha salido airoso porque ha contestado como se debe. Dejar que la justicia haga su trabajo, dejar que las investigaciones continúen, estar dispuesto siempre a colaborar con la justicia para cualquier investigación. Qué bueno, señor presidente. Le ruego, por favor, que dé más entrevistas. El pueblo necesita escucharle. Necesitamos nosotros, los comunicadores de las redes, también tener elementos claros y concretos sobre lo que está pasando. Si usted no da conferencias, si usted no da entrevistas, vamos a ciegas. y nosotros no podemos ir a ciegas. Nuestra labor es informar, es comunicar. Muchas gracias al periodista que le ha hecho una entrevista digna, incisiva, ha tocado los temas candentes, pero con respeto. no ha intentado hacerle una encerrona para burlarse o ponerlo en ridículo, no. Ha sido una entrevista como se tiene que hacer, con respeto a la investidura presidencial. Así que muchas gracias al señor periodista y sobre todo el presidente porque al fin ha concedido entrevistas. A continuación, les voy a ir pasando un extracto de esta entrevista que ustedes seguramente ya la han visto y comentaremos, por supuesto, algunas de esas importantes declaraciones que ha hecho. Aquí, en Inti Noticias, bienvenidos todos. ¡Gracias! Por supuesto, uno de los temas de Cajón era que responda sobre el tema de Zarratea. Escuchamos. Bueno, yo lo dije en su momento, la Casa de Breña es una casa particular, es una casa de un familiar, de un paisano que me acogió durante los últimos días de la campaña, donde he tenido que cobijarme junto con, no solamente con paisanos, sino con con familiares, pero acá debo dejar claro de que jamás he trasladado el despacho presidencial a Zarratea. Y más aún, teniendo tremenda responsabilidad, no puedo tratar tema de Estado, tema del gobierno, fuera de Palacio. Yo desde acá saludo a la familia que nos ha albergado, pero no ha habido ni siquiera una mínima intención de tratar temas y mucho más, puertas cerradas. Y sobre el cumpleaños que le hicieron a su hijita a Londra, contestó de la siguiente manera. Estaría metido en actitudes de este tipo. Ahora, presidente, pero, sin embargo, luego de un tiempo usted se instala en Palacio de Gobierno y a fines de octubre, por el cumpleaños de su hija termina organizándose una reunión en medio de una pandemia donde también se dijeron muchas cosas de ella. A ver, yo quiero ser claro acá. El 27 de octubre es su cumpleaños de Mialondrita. Y ahí, esos días, el día 25 de octubre, se da el deceso del parlamentario por Tacna, el maestro Fernando Herrera. Y fuimos acompañar al 26 al parlamento y el 27 personalmente fuimos a acompañarle a su tierra. Se hizo un todo cronograma de salida, de visita a Tacna. A Tacna. Fuimos allá y en la mañana compartimos un desayuno en casa en el palacio con mi esposa y mis dos hijos como siempre acostumbramos. Nunca hemos hecho nosotros, nunca hemos estado acostumbrados a hacer algo pomposo en un cumpleaños. Lo hemos hecho así como un día cualquiera trabajando. Y así se dio en la mañana. Tomamos el desayuno y le prometí volver para el almuerzo y salimos. Salimos a Tacna y cuando regresé, regresé al despacho y trabajé eso hasta once y media, doce de la noche como siempre acostumbro a hacerlo y pues encontré la la bulla. O sea, se fue a Tacna y cuando regresó ya se encontró con todo. Ya encontré y llamé a mi alumna y le dije ¿qué está pasando? Han venido mis amigos, ha venido tanta gente, papá, han venido a saludarme. Bueno, si hijas, pues han venido a saludarte, salúdale, pero con tranquilidad. Pero, presidente, yo retorneé al despacho y atendía a muchas personas. Pero, presidente, y en el desayuno que tomó con su familia temprano ese día, ¿no le comentaron que iba a haber una reunión? No, no, para nada. Me sorprendió la actitud tan sana del entorno del despacho, ¿no? Algunas personas que se habían autoconvocado pero tampoco sabía que estaban haciendo una especie de una colaboración para hacer llegar a mi hijita algún presente, ¿no? Como se acostumbra a hacerlo en cualquier espacio, ¿no? Me parece totalmente comprensible. Yo en su momento hice un vídeo hablando sobre ese tema y que, pues, que sorprendieron al presidente realmente, ¿no? Podría haber sido un fallo de seguridad muy grave. En todo caso, que se investigue, ¿no? Que se investigue y que quién es el responsable de haber comenzado esa fiesta y alguien tiene que haber responsable. Bien, también contestó sobre el tema del gabinete a la sombra. Paralelamente, pues, justamente a lo que tenemos nosotros toda una agenda para responder las grandes emergencias que tiene el Perú. Ahora, presidente, pero, de acuerdo, voy a dejar el caso de Bruno Pacheco de lado, pero sí le quiero preguntar sobre algunas personas que han estado en su entorno, a los que se les ha denominado como una especie de gabinete en la sombra. Personas que, personas que, pese a las decisiones o a las propuestas de toma de decisiones que le hacía, por ejemplo, Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros en ese entonces, terminaban cambiándose o influenciándose por la participación de personas que formaban parte de su entorno, lo que ella denominó como una especie de gabinete en la sombra. Sí, la rechazo categóricamente, no existe, no ha existido y no va a existir un gabinete en la sombra. No lo hay. Lamento también de que personas que se les muestra la confianza y cuando ya no están en el entorno del gobierno, salgan a decir lo contrario. Eso que dice el presidente y yo también lo dije aquí, que no me parecía correcto que esta señora Mirta Vázquez y otros ministros que han sido ministros después de dejar el cargo hagan eso. Eso no es correcto. porque cuando estuviste en el cargo no dijiste nada. Entonces, cuando te vas, sí, maleteas, apuñalas por la espalda. Entonces, qué bien que lo diga el presidente y que aprenda la lección. No puede haber un ministro que cuando está trabajando no dice nada, los supuestos gabinetes a la sombra no los denuncia, pero sí, cuando se va y ya no tiene el jugoso sueldo que tenía, entonces sí a maletear. Eso no es correcto. Si uno ve alguna irregularidad lo tiene que denunciar al momento, como que cuando ya me voy. Muy bien, presidente, muy bien, así se habla. Otro de los temas fundamentales fue también el tema de la confianza, ¿no? como habían traicionado la confianza. Otros ministros que la mantengo, ¿no? Y que eso no se trata en el despacho. Con los ministros la relación que tenemos es preguntarle por el sector qué está pasando, por qué no se atiende a las comunidades, por qué no hay un verdeo trabajo, qué pasa con los equipos de trabajo, pero jamás se ha tratado y nunca se va a tratar y de acá si en el entorno de los ministros, en el entorno del trabajo, se piensa que un acercamiento, por más amigo que sea y por más ministro que sea y por más gobernante que sea, aprovechar del cargo para sacar un reto, un interés personal y más aún en el marco de actos de corrupción, hay que entender de que mi gobierno no va a ceder un centímetro para este tipo de actitudes. Ahí está el presidente contundente deslindando de todo acto de corrupción y la verdad que me ha llamado la atención que use esa chaqueta de terno, creo que es primera vez o segunda vez que se lo pone, le cae bien, la verdad que su camisita, qué bueno que no use corbata, va más libre, pero está bien, o sea, excelente, claro, porque uno se va a poner un saco, no sé, en el Perú todo el mundo ha usado un terno o una corbata alguna vez, en su caso pues se ha puesto su saco, está muy bien, su imagen también ha mejorado y hay que reconocer las cosas positivas cuando las hay, por supuesto, también otro tema importantísimo, el tema de las entrevistas, cómo lleva tanto tiempo sin dar entrevistas, se tocó en esta nueva entrevista rada a TV Perú, ¿no? Escuchemos, amigos. Está atendiendo a las preguntas de la prensa y yo le agradezco, presidente, que usted haya tenido este gesto de venir a TV Perú, una entidad pública, una entidad del Estado y el hecho de tenerlo aquí nos place, sin duda, en esta casa, Sí, yo también complacido porque creo que este es el canal del Estado y no porque sea el canal del Estado yo tenga que en todo caso hacer un gesto de presionarla, en todo caso llamar a alguien y decirse que hace esto o hace lo otro, deja de hacer esto o hace lo otro, entonces, pero debo decirte mi estimado Julio de que por parte de nosotros, por parte de este gobierno, no va a haber ningún tipo de mordaza, yo soy respetuoso y seré respetuoso de esta libertad de expresión, pero también quisiera decirte de que en este marco los respetos guardan respeto, ¿no? En el Perú estoy viendo de que en comparación cuando hemos salido a otros lugares hemos llevado gabinetes binacionales y veo una postura tan responsable, tan neutral, tan seria de los medios de comunicación, pero hay un cierto sector acá donde en el marco de una libertad de expresión, libertad de expresión, te tratan de todo, ¿no? Que eres comunista, que eres incapaz, que eres ladrón y cosas así, yo creo que eso no le hace bien al país, pero ténganlo por seguro de que yo no voy a responder a esta agenda, quién sabe, una agenda propia que tiene un sector, pero yo más estoy abocado a responder a los grandes desafíos y a los grandes problemas que tiene el país. Entiendo su punto de vista. Amigos, ahí aclara directamente pues el papel de la prensa que ha intentado desprestigiarlo por todos lados, ¿no? Y me incluyo yo, que las últimas semanas he sido durísimo con él, así que hay que reconocer, hay que reconocer que quizás nos hemos pasado un poco en la raya con el presidente y si es así le pedimos disculpas definitivamente porque por mucho que no nos complazca lo que dice o lo que hace, tenemos que guardar respeto. Así que el respeto guarda en respeto, profesor, y desde aquí adelante en su tarea y aunque no es siempre de nuestro gusto lo que usted hace, vamos a procurar mantener ese respeto que usted se merece como presidente del Perú. También, amigos, se refirió a los ministros cuestionados y todo este tema que ya sabemos pues está trayendo bastante cola, ¿no? Hemos visto y hemos pasado aprendiendo estas cosas pero más allá de eso lo que hemos creído es en la palabra de la persona llamando a que es experto en esto, va a contribuir en este sector y a eso se ha debido la confianza que le hemos dado no solamente premieres, ministros y me en tanto me preocupa cuando dejan de asumir la función salen ya al otro lado y dicen otra cosa, ¿no? Estoy seguro de que estas cosas hemos aprendido ya de ellas no se van a volver a repetir y si es que se repitieran ténganlo por seguro que no es ni siquiera una pizca mal intencionada por parte del gobierno lo hacemos por darle el espacio a personas que también quieren contribuir con el país personas que no solamente vienen de Lima vienen del interior del país que les he visto desempeñándose cabalmente y otros porque de repente nos hacen algunas sugerencias ciertos sectores que corresponden a cada ministerio pero presidente por ahí se dice que esta designación de determinados ministros tiene que ver con una especie repartija de puestos o de ministerios a determinados grupos políticos que tienen que votar en el Congreso de la República para evitar que usted resulte una vacancia totalmente falso nosotros escuchamos a las agrupaciones a las organizaciones a los sindicatos y nos hacen algunas propuestas las evaluamos las escuchamos y nosotros somos los que decidimos más no corresponde a una cuota esta no es una repartija acá se trata de ver que las personas que quieran contribuir y que contribuyen al país para ver el tema por ejemplo lo que hoy en día se nos viene azotando lo que pasa que le pregunto esto porque hace poco nada más tras la decisión que tuvo el Congreso de la República de censurar a Betsy Chávez ministra de Trabajo eso se da después de que el señor Vladimir Serrón tiene una reunión con usted parece que él sale parece que no fue buena la reunión yo ya le preguntaré eso ahora pero luego de que él sale se toma la decisión con parte de Perú Libre optando por retirar a la ministra Betsy Chávez en el Congreso entonces pareciera que efectivamente hay una especie de acuerdo de pactos para poder tener ministros en determinados sectores que tengan cierto respaldo de congresistas o del voto de determinados congresistas en el Parlamento yo creo que la independencia de poderes corresponde ser respetuoso de eso nosotros como gobierno el Perú lo sabe que estando frente a la gestión designamos a personas que contribuyen muy responsablemente y es el Congreso el que el que termina ¿no? a través de de estos derechos que tiene de las prerrogativas que tiene el Congreso desgraciadamente hemos entrado últimamente en estos en esta confrontación y a veces se quiere sacar algunos réditos políticos pero fíjense que nosotros no estamos pensando en eso estamos pensando en el Perú es que le preguntaba eso porque se dice también que en el caso de Vladimir Serrón él tendría determinados sectores a su cargo energía y minas salud porque los designados en estos ministerios han sido personas muy cercanas a él ¿cómo está esa relación el señor Vladimir Serrón es el secretario del partido al cual nosotros el Perú Perú Libre nos abrió las puertas para participar y hoy día estamos al frente del país igual como hemos conversado con diferentes líderes con un partido político y de acá nuevamente un llamado para sentar las bases de conducir correctamente este país y trabajar por los más vulnerables igual nuestra relación no tiene por qué mermar no tiene por qué ser cuestionada y por el contrario nosotros somos totalmente demócratas y hay que seguir conversando no solamente con los líderes no solamente yo converso incluso cuando bajamos a las regiones tengo el el honor y la suerte de conversar también con congresistas de esa región y nos ponemos de acuerdo y participamos también abiertamente en estos consejos descentralizados y ahí la agenda es otra ¿no? es la agenda la que nos pone en la misma región ¿Pero Vladimir Cerro no le ha querido poner ministros? ¿No le ha exigido tener determinados? Hay que sacarse esa idea ¿no? Pasa la designación por nosotros pasa por la por la designación cuando se consensúa con el premier y más que todo también escuchándolo a las personas que nos proponen los gremios nos proponen también las personalidades que tienen que ver frente al país ¿no? ¿y congresistas cómo bueno es lógico que le pregunte esto y es lógico que el presidente conteste de esa manera ¿no? es evidente que el doctor Vladimir Cerrón siendo secretario general del partido Perú Libre y siendo Perú Libre el partido que le ha permitido llegar al presidente a la república ¿cómo no va a proponer ministros? es totalmente lógico evidente y no hay ningún problema en eso yo no me extrañaría en absoluto de que así fuese corresponde al partido que gana las elecciones proponer ministros ¿cómo? sino entonces ¿para qué va a ser un partido para qué un partido se va a formar si no es para gobernar? a ver explíqueme partido político se forma para gobernar ¿y cómo se gobierna? con ministros y con presidentes y con primeros ministros por lo tanto si Perú Libre ha ganado las elecciones con un candidato llamado Pedro Castillo pues es lógico que haya ministros de Perú Libre y que quien lo proponga sea su secretario general o otros congresistas o bases de Perú Libre en fin amigos ahí está la respuesta del profesor Castillo viva voz señalan que usted está incapacitado para dirigir el país ya han habido algunos cuestionamientos un primer pedido de vacancia que no prosperó un segundo intento que tampoco alcanzó los votos por eso no son todos yo veo que no son no son todos los congresistas es un cierto sector que reitero es una agenda propia que tienen pero nosotros no vamos a responder a ello vamos a responder al Perú y espero de que esto se haga también en sintonía el pueblo sabe muy bien quién es quién entonces este por nuestra parte y tienen también la orientación nuestros ministros de de sentarse a atender en cada uno de sus sectores y no estar pues este en este en estas en estas cosas en estas tretas como se llama usted señala presidente que está en sintonía con las demandas del pueblo pero el pueblo está diciendo cierran el congreso ha pasado por su mente en algún momento lo ha discutido de repente con el premier con el consejo de ministros cerrar el congreso vamos a cerrar las brechas que tiene el país estas brechas están urgentes están emergentes están históricas nosotros en el marco de la prerrogativa constitucional debo decirle de que somos totalmente respetuosos de la democracia vamos a corresponder a ese voto de aquel hermano Aguajún del hermano Quechua de la Aymara de las personas que no han tenido voz de sus agricultores de mis hermanos Rondero de los maestros de estas personas que están necesitando agua en los barrios mire detrás de Palacio Nomás en el Cerro San Cristóbal miles de familias cientos de familias en el marco de la tuberculosis de la extrema pobreza entonces son ellas a esas brechas las que tenemos que cerrar mas no no está ni siquiera en un mínimo en un mínimo pensamiento hacer estos actos que son totalmente antidemocráticos pero si los llamaría a nuestros parlamentarios para que nos acompañen y bajemos al pueblo y atendamos en conjunto las demandas que tiene este país hemos en el marco de la responsabilidad como gobierno hemos hecho llegar más de 30 proyectos de ley del Congreso de la República y me gustaría de que y hago un llamado a los parlamentarios más aún pues a los parlamentarios que son provincianos que vienen del interior del país que confiaron en ellos a que vayan y alcen la voz en el marco de sacar leyes a favor como esta ley es que la primera que fue decirle al parlamento debátase analícese y y que y que se apruebe una ley para no haber llegado tanto tiempo a estos problemas donde nosotros planteamos que se debate y se analice el tema por ejemplo no a la vacancia ni tampoco a la cuestión de confianza y miremos y miremos el país hagamos una agenda común y que hable y que salga el Congreso a decir y el gobierno también oye hasta el pueblo le estamos dando agua que estamos construyendo este colegio como el día de hoy por ejemplo estamos empeñados ya en hacer realidad la construcción del colegio en San Juan del Urigancho perdón el hospital el hospital en el brae y cosas importantes en esta última cumbre le voy a preguntar sobre los logros que usted considera significativos en estos 10 meses de gobierno pero permítame recoger de acuerdo a su comentario lo siguiente sin embargo en el Congreso de la República están promoviendo una iniciativa que busca retornar a la bicameralidad tener una cámara de senadores y una cámara de diputados probablemente eso podría estar bien sería materia de debate pero detrás hay una serie de disposiciones que pareciera que les otorgaría demasiado poder a legislativo para tomar injerencia o decisiones sobre la OMP sobre el Jurado Nacional de Elecciones sobre la RENIEC sobre la designación del Contralor General de la República entre otras que forman parte de esas 50 reformas que están intentando hacer a la Constitución ¿qué opina de eso? a veces se niega esta oportunidad al pueblo de querer que los pueblos el mismo pueblo se manifieste en el marco que nosotros pedimos al Congreso de que se dé luz verde a un espacio a un referéndum para una Asamblea Constituyente y vemos que el día de hoy ya existe una Constituyente en la sombra ¿no? Madre mía impresionante impresionante como le saca la vuelta primero le acusan de tener un gabinete en la sombra y él le da un un contraataque y le dice claro lo que hay parece ser es una Constituyente en la sombra madre mía qué buena qué buena profesor Castillo me encanta eso que le ha hecho a usted y claro tenemos que ser conscientes amigos que en las colonias de Estados Unidos el Perú es una colonia aunque no nos gusta reconocerlo no hay un golpe de estado si el colono no lo autoriza entonces yo creo que si en ese viaje le han garantizado a Castillo que no le van a dar un golpe de estado y realmente es así pues no creo que se atreva en el Perú a darle un golpe de estado porque qué quieres que te diga hermanito en Perú quien controla y manda toda la derecha y los grupos de poder es Estados Unidos entonces si allá le garantizan a Castillo que él va a seguir siendo presidente pues él está tranquilo me da esa impresión no te sabría decir si es así o no pero esa es la impresión que da porque se le ve tranquilo totalmente y bueno vamos a ver qué pasa ¿qué sería? bueno gracias mi estimado Julio mire yo me siento satisfecho que en plena crisis mundial como el tema de la pandemia esta crisis de la guerra que se ha sedado que tiene que recién está moviendo sus consecuencias lo primero que hemos asumido es garantizar la salud y la vida de los peruanos hemos invertido millones de soles para darle la vacuna para vacunar a nuestro pueblo peruano y veo y eso lo siente los compatriotas los hermanos en nuestro recorrido y cuando ellos mismos comentan tengo esta vacuna tengo la tercera voy por la cuarta vacuna y estoy tranquilo pero también hay un cierto sector un grupo de compatriotas que no tienen fe en la vacuna yo los animo para que continuemos y garanticemos primero la salud del pueblo peruano que nosotros al ingreso al inicio de este gobierno vamos a vacunar no podemos seguir en esto más de 200.000 peruanos que se nos fueron en este marco de la pandemia y que estoy seguro que también no se sabe qué pandemia viene después pero si hay que dar la vida si hay que destinar los presupuestos para darle la vida a los peruanos la volveremos a hacer bueno ese es un tema que está ahí y el que quiera vacunarse que se vacune pero no debería ser obligatorio esa es nuestra posición y que todo aquel que quiera vacunarse por supuesto que tenga la disposición de las vacunas para que se vacune eso es muy importante muy importante en otra parte de la entrevista amigos contestó de esta manera el presidente Pedro Castillo sobre todo el tema de las ollas comunes y lo otro en ver de qué manera también hemos inyectado a las ollas comunes con la finalidad de que también las familias más vulnerables estas ollas no estén vacías hoy estamos viendo priorizando el tema de los frejoles creemos que y eso lo tenemos que hacer juntamente con nuestros hermanos agricultores ¿no? y espero que la próxima entrevista ya sea en la chacra ya no sea en este set nos comprometemos inmediatamente usted nos dice a dónde vamos y nos vamos juntos con mucho gusto lo haremos de lado de los agricultores y yo reitero que este va a ser un quinquenio un quinquenio de la educación pero trabajemos juntos yo llamo a los poderes del estado para trabajar en armonía dejemos de lado estas cosas que le hacen bastante daño no se cansa el presidente de hablar de trabajar de manera conjunta no se cansa de tenderle la mano a los congresistas no se cansa tengo que reconocer que es un hombre que tiene fe tiene fe en que el congreso puede cambiar yo la verdad no espero nada de este congreso ¿no? pero celebro que el presidente sí lo tenga ¿no? que el presidente Pedro Castillo sí sí tenga esa fe ¿no? ojalá ojalá los congresistas del Perú realmente se pusiesen la mano al pecho ¿no? y trabajasen por el Perú pero mucho me temo que eso es pedir demasiado creo que eso es pedirle peras al Olmo pero el presidente se le ve confiado entusiasta que eso puede llegar a ocurrir ¿no? en otra parte de la entrevista también se manifestó de esta manera el compromiso no solamente del presidente Biden no solamente de su esposa que es maestra y que bueno ha decidido visitarnos al Perú para ver el tema del ingreso al ingreso libre a las universidades el tema de la educación y así también ¿cuándo estará la señora Biden aquí en Perú? perdón ¿para cuándo estará llegando al Perú la señora Biden? bueno va a depender de su agenda pero hay un compromiso hay un compromiso sí y lo otro el tema de la seguridad alimentaria ¿no? ténganlo por seguro mis amados compatriotas de que acá hay un gobierno que va a garantizar la alimentación del pueblo peruano la salud del pueblo peruano y la educación esos son los pilares fundamentales de este gobierno y a eso estamos abocados bueno pues ojalá que lo haga profesor Castillo porque eso es lo que necesita el Perú alimentación que a todas las áreas comunes se le compre a nuestros agricultores todo lo que tenemos que primero a nuestros agricultores y si falta ya que se traiga de afuera la educación la sanidad ojalá lo cumpla señor presidente sinceramente sinceramente desde el momento lleva un año este año al fin se van a hacer los presupuestos para el otro año y esos presupuestos si se da responsabilidad suya profesor Castillo entonces vamos a ver cómo hace esos presupuestos ojalá que su ministro neoliberal Oscar Graham se ponga la mano se ponga la mano al pecho sin embargo hay lamentablemente antecedentes en nuestro país que generan preocupación absolutamente todos los presidentes o expresidentes vivos hoy están o presos o en proceso o han pasado de todas maneras por la prisión y pareciera ser que lamentablemente y suena durísimo me da mucha pena tener que decirlo presidente pero pareciera ser que ser presidente de la república es adquirir una especie de condena previa para terminar tras las rejas después tiene miedo de ir a presión hoy va a ser la excepción yo creo que va a ser distinto con nosotros esta es una nueva etapa que hay que dar al país fíjese que yo no estoy pensando en en algo que todos los días se dice del presidente yo estoy pensando en cómo cómo salimos de estos graves problemas que tiene el Perú el problema de emergentes que tenemos y por eso hemos decidido y llegar a donde está la mayor necesidad al país si bien es cierto de repente por ambiciones no sé por qué pero presidentes que hoy en día están cuestionados pero crean mi estimado Julio de que es necesario que el Perú necesite otra visión otro trato y más aún cuando se ha visto a la política que hay que sacar rellitos intereses personal y creo que ha llegado el momento donde no solamente los gobiernos centrales sino también gobiernos regionales estamos en una fiesta democrática que nosotros vamos a demostrar que somos totalmente transparentes y que somos totalmente neutrales y que los que resulten siendo elegidos elegidos por este pueblo que es un pueblo emergente respondan a la necesidad y a las emergencias que tiene este país presidente y siempre se suele decir que al lado de un presidente o de un ministro hay un consejero una consejera una persona muy cercana que ayuda a tomar decisiones en su caso en particular ¿tiene un consejero una consejera una persona que trabaja de la mano con usted para tomar mejores decisiones? hay muchos pero hay un viejo maestro que siempre toma el teléfono y me llama y siempre me jala las orejas y yo ¿ha sido tu profesor? no la voy a no voy a divulgar su nombre lo haré públicamente en algún momento y nosotros mis hijos igual también Lilia y más aún por encima de todos son mis padres mis padres son iletrados mi madre no conoce una letra mi padre hace una línea y para él esa es su firma pero su formación fue distinta su formación ha sido de ambos que lo que decíamos nosotros en el marco de las rondas que el que robe una hierba y robe una vaca ambos constituyen un delito y yo quisiera decirles que por encima de todo esos son los valores que le hace falta al país y esos valores quiero trasladarla esos valores necesita el país señor presidente trasládelo por favor y no permita la corrupción en su entorno porque usted puede ser honesto honrado pero si la corrupción campa a sus anchas alrededor suyo lo mismo que nada amigos y así se termina esta entrevista con estas últimas palabras que la vamos a compartir con todos ustedes nos hemos tomado creo que el tiempo suficiente le agradezco nuevamente que haya venido aquí a TV Perú para darnos sus puntos de vista hoy es domingo es un día familiar mañana hay una expectativa enorme además por lo que hará la selección peruana desde mi punto de vista ya estamos en Qatar 2022 ¿cuál es su score? ¿qué es lo que opina del resultado de este partido de mañana? más allá del score el Perú sabe que mañana vamos a ganar y declarar la feriado el día de mañana es un regalo a la mejor hinchada del mundo la roja y blanca no solamente debe ir en una tela sino debe ir acá acá y acá un solo sentimiento un solo pensamiento y una sola dirección presidente ¿qué le diría a los niños a los adolescentes los que están en estos momentos en la escuela y tienen a un presidente maestro profesor? encontré y he encontrado muchos niños a la cual los abrazo y las seguiré abrazando a mis niños de todo el país sin excepción al pobre a todos los niños ¿no? a los que están en la sierra a los que están en la selva ese niñito con pies descalzos a ese niño que solo agarra un simple remo y cruza el río a ese niño que no puede pasar de su casa y se tiene que colgar en un guaro para pasar a la escuela a ese niño que está temeroso de tomar un taxi y que no sabe si va a llegar o va a retornar a la escuela pero creo importante decirles a mis hijos que son a los quiero tanto sin excepción que no hay mejor herramienta para salir adelante en un país para sacar adelante a la familia que la educación a estudiar niños que de eso va a depender el fortalecimiento y el progreso de la familia y del país eso va a depender el fortalecimiento y el progreso de la familia y del país y no que otro camino estudiar trabajar y hacer las cosas bien y el progreso y el progreso